hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les comparto lo que viene siendo el vídeo de las primeras impresiones de una nueva fragancia que recientemente he adquirido y es la colonia en spray corporal de la línea de abon senses es la de flores solares y pera esta nueva fragancia o lo que vendría siendo este nuevo aroma que viene a sumarse a esta colección antes eran la sabón color natural y de hecho ni eran de color natural hermosura será abón natural así simplemente donde venían este estas fragancias o así se llamaba esa línea de fragancias abón natural si ya después lo cambiaron a lo que es abón senses que pues después salió esta de piña rosa de guayaba que también ya les tengo reseñita de ella pero este como les digo era abón natural después ya se cambió abón senses contienen lo mismo 200 mililitros la presentación viene similar solamente que pues si cambia el nombre de las notitas y pues siguen siendo productos con extractos de origen natural libres de testeo animal y en esta ocasión como les menciono vengo a compartirles las primeras impresiones de lo que viene siendo pues este nuevo aromita que es de flores solares y pera esta fragancia que viene a sumarse a toda esta colección son fragancias refrescantes para el cuerpo y que tienen unos aromas súper agradables esta fragancia yo la estuve adquiriendo previamente por medio de la revista de algún contigo en la campaña número 14 ya en la campaña número 16 la encontramos también nuevamente en un precio de 71 pesitos no es promoción hermosuras es solamente entretenimiento y compartirles pues aquí detallitos a ver qué tal el aroma como les digo no es una reseña tampoco es solamente el vídeo de primeras impresiones ya después pues les estaré platicando más ampliamente sobre duración proyección y lo que viene siendo pues la evolución de la fragancia esta fragancia como les digo bien es en una botellita de plástico y vamos a atomizar la siempre las primeras este atomizaciones cuestan un poquito de trabajo no se siente tan alcoholosa el aroma es bien rico hermosuras tiene unas notitas refrescantes dulcecitas cítricas aunque tiene un toquecito medio ligeramente atalcado huele muy muy rico tiene esa notita dulce de lo que viene siendo la fruta de la pera o sea definitivamente se siente una pera jugosa hoy me imagino una pera este madura así cuando la muerdes así que hasta como que se le sale el juguito bien rica hermosuras y en cuanto a las notitas florales tiene un toquecito así como que atalcadito polvosito no no se siente tanto como rosa ni jazmín le llegó a percibir así como que en el fondito una aromita similar como a la mimosa hoy no sermosuras porque también tiene un toquecito como geranio como unas flores que las conocemos como malvón o malva en algunos lugares algún lado este como geranio sus hojitas así sus florecitas tiene esa como combinación quizás pudiera tener algo de girasol pero le percibo más la notita del malvón o en algunos lados los conocen como geranios pero para nosotros el geranio es diferente a la malva o el malvón que también este lo conocen tiene ese toquecito tiene ese toquecito junto con lo que es el toque de la pera muy muy rica la verdad la fragancia ay es que sí hermosuras ahí le siento yo esa combinación exacta entre como malvón que les digo o el falso geranio y lo que viene siendo la pera es como que me es lo que más me fijó en mi piel no le siento una nota una combinación tan cítrica como con otra frutita quizás pudiera tener pero no eh no le siento un toque avainillado tampoco es como que más un acorde azucaradito de lo que vendría siendo pues ay yo creo que lo que es lo natural del dulce de la pera hermosura así es que si me imagino me imagino esa fruta así bien jugosa que hasta se me hace agua la boca y lo que es esa florecita son como que las notitas que más le destacó pero pues ya la estaremos utilizando a ver qué tal porque si definitivamente como viene en el fondo lo que es como la orilla de la playa así me imagino así como que un día caluroso y a la vez así como que refrescante con lo que es este pues el viento y las olitas del mar nos hermosuras este huele muy muy rico esta fragancia definitivamente es como para usar en un día super caluroso ya sea por el día por la tarde para usarlo a cualquier hora me gustó bastante y en lo que viene siendo ay es que su fijación hermosuras es deliciosa tiene un toquecito ay también muy similar a las violetas pero como que con un toque ahí que no se pierde de lo que es este la pera o sea realmente es una fragancia que huele a pera pero no al 100% si están buscando una fragancia que sea 100% pera no porque esta si tiene esa combinación muy equilibrada con lo que vienen siendo las florecitas pero pues ya la estaremos utilizando a ver qué tal no es una fragancia que se sienta así de la familia muguet, jabonosa, aldeica, calcada no aunque si tiene ese toquecito como que polvosito de estas flores tampoco no se siente tanto el jazmín o sea no se siente una fragancia con jazmín que es el típico este aromita que llegan a tener varias fragancias este es un poquito diferente como les digo yo le siento más como que ese toquecito de geranio pero pues ya estaremos checando la hermosura mientras tanto espero que ustedes si la recibieron pues les haya agradado y definitivamente súper contenta con mi adquisición mi nueva fragancia de flores solares y pera de origen 100% natural del catálogo de abón presentación de 200 mililitros y pues eso sería todo hermosuras es una fragancia que yo sí recomendaría comprar a ciegas definitivamente es económica aunque a comparación con las fragancias de super por ahí andan por ahí andan son fragancias que también me gustan porque como vienen en su botellita plástica las podemos transportar en la mochila en la bolsa este sin miedo a que se nos vaya a romper que se nos vaya a derramar y no sé qué decirles hermosuras porque la verdad es que estoy súper contenta es uno de mis aromas yo creo que ya favoritos de toda esta colección aunque tiene muchos 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 de igual manera pues los voy a invitar a que pasen ahí en la cajita de información y chequen los videitos que les estoy compartiendo en especial los de reseñas de perfumes y si buscan alguna fragancia en especial y no la encuentran pues déjenmelo saber en los comentarios para mandarles el link directamente o si no lo tengo pues próximamente grabárselos pero miren esta fragancia ya para antes de irme me recuerda mucho también a una de la misma línea de abón que tiene ese no es su dupe ojo no es su dupe y no le siento como que lo que viene siendo la siempre viva y eso pero si hay dos o tres fragancias que pudiera decirles este exactamente qué notitas tienen así como que similares pero mejor mejor se los voy a dejar en otro videito que estoy pensando que ya me llegó una idea yo bien idiosa verdad hermosuras pero este déjenme saber en los comentarios cuál es su fragancia favorita de estas flores solares que pues conocemos verdad y que ustedes le percibieron en este aroma o de igual manera este si más o menos hay como que tienen una idea y cuál es su fragancia favorita con notitas de pera o sea la verdad es que hay muchas fragancias con notas de pera muy muy ricas y pues esta no es su excepción es una buena opción si te gustan las fragancias con notitas de pera porque si definitivamente aquí se siente esa fragancia una pera como les digo jugosa deleitable y antojable nos vemos hasta la próxima hermosura se me cuidan bye bye